Esta canción, Irene, la canción que vamos a cantar ahora Charlie Bautista y yo, es una canción original de un joven compositor. De Bahía. De Bahía. Entonces era un joven compositor en el año 70, que era Caetano Veloso, nada menos. Él compone esta canción en la cárcel ese año, en la, digamos, dictadura brasileña, que, bueno, pues él muy triste en la cárcel, en un momento, digamos, evocando a su hermana y su sonrisa, pues escribe estos versos para su hermana pequeña, Irene. Y entiendes que sea una canción tan corta, con tan pocos versos, porque me imagino que fue un momento así de lucidez que lo escribió, no es que estuviera en una época que estuviera en su casa haciendo canciones, sino que necesitó evocar a su hermana, su sonrisa, porque entonces su hermana era una niña, y eso le sirvió también para sentirse un poco mejor en... Él habla de, digamos, que es una canción que hizo, de hecho, contra las sombras, las sombras en el sentido simbólico, que era lo que él sentía en esa cárcel. Y, bueno, vamos a recordar aquella canción bonita. Muy bonita. Y, bueno, vamos a recordar aquella canción. 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 ¿Los somos iguales, yo no tengo nada, nada? ¡Los somos iguales! ¡Los somos iguales! ¡Los somos iguales! Irene ri, Irene ri, Irene ri Quiero ver Irene da sua risada Quiero ver Irene da sua risada Quiero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada, nada Quiero ver Irene ri Quiero ver Irene da sua risada Quiero ver Irene da sua risada Quiero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não quero nada, nada Quiero ver Irene ri Quiero ver Irene da sua risada Irene ri, Irene ri, Irene ri Quiero ver Irene da sua risada 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 Que saudade tenho de você Quiero ver Irene da sua risada Quiero ver Irene da sua risada Quiero ver Irene da sua risada Canturreávamos um pouco de trocitos Nas pruebas de sonido Así que vamos allá Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco Porque eu vou abraçar Porque eu vou abraçar E a gente no meio da rua Todo mundo no meio da chuva Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco Toda molhada e despendiada Que maravilha Que coisa linda Que o meu amor Por entrebancar Por entrebancar e os automóveis Rua e a avenida Minhas de bozinhas Tocando sem cessar Ela vem chegando de branco Meiga é muito tímida A chuva arranjando seu cor Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua Todo mundo no meio da chuva Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Májira 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 Y ahora una canción propia llamada Jaguar, en una versión, digamos, fusera. Un instante es una galaxia, y una lágrima toda el agua del mar. Hoy de las fronteras... Joder. Quieres que arranque un poquito más arriba, ¿verdad? De velocidad igual. Sí, estamos un pelín abajo, sí. Sí, sí. Te juro que el cambio de chip al castellano se me hizo rarísimo. Sí, sí, hasta me cambió la voz. Vale. De repente parecía este, el de Deluxe. Sí, hombre, el pavo ese, joder. El chorro este, el... Nah, este. Este que es... Sí. Son como los brasileiros, pero españolizado. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. Un instante es una galaxia, y una lágrima toda el agua del mar. Hoy cruzaré la frontera de las fieras negras en busca de sueños y paz. Pequeño jaguar de la noche, rompiste todos mis espejos. Pequeño jaguar de la noche, ¿quién te pudiera descifrar? Quieres volar con las manos y en todos los túneles quieres entrar. Fluir por todo, palparlo todo, sentir y ser todas las cosas. Pequeño jaguar de la noche, rompiste todos mis espejos. Pequeño jaguar de la noche, ¿quién te pudiera descifrar? Seguir por todo, alpararlo todo, sentir y ser todas las cosas, no hay verso que te pueda alcanzar. Pequeño jaguar de la noche Rompiste todos mis espejos Pequeño jaguar de la noche ¿Quién te pudiera descifrar? Pequeño jaguar de la noche Bueno, ahora la prueba más difícil de todas Que es cantar este Viramundo de Giberto Giu Pero en la versión de María Betania en la Fusa En el año 71 Todo eso junto hoy, ahora Todo eso ahora mismo ya Qué maravilla, qué cosa Vale Afinar es comercial, eh Ya, es verdad Esto está sin afinar y sin ensayar O sea, no es comercial y no es cobarde Y luego además todo esto sigue Solvira mundo virado Na rondá das maravillas Cortando a faca e facão Os desatinos da vida Gritando para assustar A coragem da inimiga Pulando para no ser preso Pelas cadeias de intriga Prefiro ter toda vida A vida como inimiga A terna morte da vida Minha sorte decidida Só virar mundo virado Pelo mundo do sertão Mas ainda virou esse mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E virar mundo virão O virador deste mundo Astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Ainda virou esse mundo Em festa, trabalho e pão Só virar mundo virado Pelo mundo do sertão Mas ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E virar mundo verão O virador deste mundo Astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Ainda virar mundo Ainda virou este mundo Em festa, trabalho e pão Em festa, trabalho e pão Em festa, trabalho e pão ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 3 ¡Uh, uh! Sabes, Carliños, que esta canción... Es una canción que está incluida en este álbum que estamos hoy rememorando. Este álbum llamado La Fusa. Es parte de esos dos álbumes, uno grabado en el año 70 y otro en el año 71. De hecho, hoy hace exactamente 50 años de la primera grabación de La Fusa. ¿Qué te parece? Nos parecía que hoy que entrábamos en fase 2 era importante volver a juntar a la gente y poder compartir este momento con estos seres maravillosos. ¿No? Para ellos, ¿no? ¿La cantamos? Sí. 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 Yo salgo de la forza, xingando en la cor Tú que oye no te dice, tú que oye no te ve Yo te daré una palabra, tú vas a tener que aprender La tonga de la mironga del cabulete 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 Yo caigo de la bolsa, yo soy quien soy Yo salgo de la bolsa, yo... ¿Xingando el naco? Dale, Carlinhos. ¿Vocé que lee y no sabe? ¿Vocé que ve, si no cree? ¿Vocé que entra y nunca va a ver? ¿Vocé va a tener que vivir? ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!